Hola y bienvenidos a mi nuevo vídeo sobre el mod de la lengua. El mod se incluyen varias cosas como el botón ya, el mod de la lengua, que es una cosa que te lo pones, una cosa redactiva, te lo pones en ese escenario, es una bomba nuclear increíble para usar el que tengo un bot de un año, un año igual, herramientas de baño, baño de 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 baño, una sola acento, una sola acento, y además las formas durar, en la de este proyecto, ahí está, eres so increíble, que me lo ponga, aquí no veis, hago un montón de programas, pero, ya por ejemplo, yo creo que por ahí, de la 14 años, o sea, así que se lo vi, y es, se ha tardado en un tanto, eh, bueno, hay que aprovechar, va estimando que se ha tardado, bien, son perfectos como los siete, veis, bueno, y también casi daño, lo que hace, tres, cuatro, se va bonito, pero se carga un poco, están bastante bien, y entonces, esto no es, cuál es, y lo que hace, como dice, que no se le llama, esto no No sé lo que hace, pero no sé lo que hace, pero no sé lo que hace, no sé lo que hace y no sé lo que hace, pero no sé lo que hace, no sé lo que hace, no sé lo que hace, pero ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!